Pues aquí se demuestra, miren, aquí nomás, aquí veanlo, prácticamente está la totalidad de diputados y diputados. Que no les extrañe, yo les digo con sinceridad, somos seres humanos primero que nada, pensamos, tenemos derecho a pensar diferente, pero creo que las causas que nos unen son mucho mayores, y ayer lo demostramos. Bueno, yo les decía que no se les haga extraño que en algún momento más adelante pudiera suceder que también en alguna votación vayamos diferente, pero estaba haciendo yo un análisis, yo que tuve la oportunidad, el honor de ser parte de la anterior legislatura, más lo que llevamos de esta, en el 98% de las ocasiones hemos votado en el mismo sentido, pero es natural, como partidos también tenemos nuestra ideología, nuestra doctrina, las circunstancias políticas, económicas, sociales que estamos viviendo, y yo creo que hay mucha madurez, ya hay un objetivo mayor y hay mucha claridad, aquí se demuestra y se llama Durango.